Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que nos enfrentamos a la debacle que se ha producido en Puerto Rico y que abre el camino abiertamente a las posibilidades de que el socialismo democrático, que triunfó con Alejandra Ocasio-Cortés para el Senado de los Estados Unidos, desde Brooklyn, desde el Bronx, en Nueva York, extienda su influencia a Puerto Rico y entonces no solamente que Puerto Rico pasaría a ser uno de los estados, aunque no lo es, ese es el terrible problema de Puerto Rico, no es un estado y tampoco es un país. Entonces, la situación de Puerto Rico se complica porque en el momento en que cae Rosselló, que ya el próximo mes renuncia a su gobierno, se produce de inmediato una convocatoria anticipada a las elecciones y en la convocatoria anticipada a las elecciones, se analiza el origen de la crisis de Puerto Rico. La crisis de Puerto Rico se origina, primero, en un desastre natural, el huracán María, y segundo, en una muy mala administración que ha llegado a ese país a una deuda externa que es absolutamente impagable y que constituye para Estados Unidos en este momento una carga. La gran pregunta que surge es por qué Puerto Rico, que en una consulta popular decidió ser un estado norteamericano y no un estado independiente, se encuentra todavía navegando entre dos aguas. Estados Unidos no le reconoce como estado y la razón fundamental porque no le reconozca como estado y no, y procurar no reconocerlo, es porque si llega a Puerto Rico a ser un estado de los Estados Unidos, el principal problema que tiene es que es hispano, y ya California es un estado hispano, Florida es un estado hispano, Texas es casi un estado hispano, y entonces si se suma eso, que los puertorriqueños pueden votar, entonces la presencia hispana es la que va a determinar quién será el presidente en las próximas elecciones de los Estados Unidos. No solamente por la ola migratoria que está entrando, sino que porque los hispanos pasarán a ser mucho más influyentes. Esta es la razón fundamental por la que Puerto Rico difícilmente va a ser aceptado en el presente y en el futuro cercano como un estado de los Estados Unidos. El simple y claro propósito de evitar a toda costa que Estados Unidos sea un espacio donde los hispanos tengan poder es uno de los grandes propósitos de toda la derecha norteamericana. La razón es fundamental. ¿Por qué los afros sí pueden tener y los hispanos no pueden tener influencia en los Estados Unidos? Porque los afros que están en Estados Unidos no tienen prácticamente ninguna relación con sus afros ancestros de África. Alguna vez intentó que Libia, que Liberia, fuera el país que recogiera a los afros norteamericanos, allá se los envió y regresaran allá y tener un lazo de relación con Estados Unidos. Pero no pasó a mayores, digamos. En este momento el gran problema es que los afro norteamericanos, al igual que otras nacionalidades que han migrado a los afro norteamericanos no tienen una relación tan fuerte como los hispanos con su continente latinoamericano. Los hispanos en Estados Unidos, no solamente que tienen otra religión de los afros, no es problema. Ellos aceptaron las religiones anglosajonas. Todas aquellas religiones que llegaron con los conquistadores, con los colonizadores ingleses, e inclusive las religiones propias que surgieron en Estados Unidos. Pero no pasa lo mismo con los hispanos. Los hispanos tienen una religión, la católica, que no es una religión en Estados Unidos, muy cotizada, muy seguida. Y eso es un gran problema. En segundo lugar, tienen un idioma y los que hablan al otro lado de la frontera son los mismos que hablan este. Los africanos ni siquiera tenían un idioma propio, los afro norteamericanos. Ellos tuvieron que aprender todos el inglés. En cambio, y la mayor parte de los afro europeos, perdón, de los europeos radicados en los Estados Unidos, la mayor parte de ellos olvidaron su lengua nativa. Dejaron el alemán, el francés. Solamente la cosa nuestra, los italianos, mantuvieron radicalmente su decisión de mantenerse y comunicarse en su propio idioma. Pero los afro, los latinos no. Los latinos tienen dos mundos. Un mundo es el de la calle, en el que hablan en inglés, y otro mundo es el de ellos. E inclusive en la calle hablan en español. Y en el mundo de la casa hablan solo en español. Y esto es un gran problema para los norteamericanos. Por eso considera que son invasores. Es la razón para que Puerto Rico no sea admitido totalmente como uno de los estados norteamericanos. En base a eso, se plantea en estas nuevas elecciones si realmente debe o no Puerto Rico ser independiente o debe ser un estado de la unión. Se sabe que no los quieren y entonces es un gran problema. El siguiente paso es, el objetivo fundamental del nuevo gobierno es brindar estabilidad. Pero la estabilidad de Puerto Rico parte de una tremenda deuda externa, que no la pueden pagar ni una deuda interna, una descompensación de su balanza de pagos, que prácticamente es un país, un estado quebrado dentro de los Estados Unidos. Esto hace pensar en el poder. Donald Trump ha atacado a Rosselló, se ha sumado a las protestas, ha querido la destitución, pensando que va a poder poner un gobernante de su línea, es decir, un gobernante republicano, que al igual que en Florida, hará todo lo posible contra Cuba y contra Nicaragua. Y de esa manera tendrá un gran aliado. Pero lo que está sucediendo es lo contrario. Puerto Rico tiene una inclinación hacia lo que se llama el nuevo partido democracia demócrata socialista. La democracia socialista es un nuevo modelo que plantean, que se llama el partido socialista democrático. Este es el que, como vimos, colocó en el poder, en la Asamblea Constituyente, en el Congreso, digamos, en el de los Estados Unidos, a Alejandra Ocasio-Cortés, que es puertorriqueña. Y la respalda. Y ella se siente respaldada por los puertorriqueños. A todos los puertorriqueños, por supuesto, les interesa, sin lugar a dudas, ser parte de los Estados Unidos, pero ya no quieren ser una parte de Estado Libre Asociado. Quieren ser un Estado de la Unión. Pero tenemos el problema de que las elecciones y la candidatura de Donald Trump se sustenta en la bonanza económica de los Estados Unidos y en el racismo desatado fundamentalmente contra los latinos. No deja de ser también un racismo contra los musulmanes, pero fundamentalmente contra los latinos. Los hispanos, como nos llaman allá. El objetivo, ya saben, Donald Trump quiere el poder, quiere Estados Unidos. Y el gran problema que enfrenta es cómo puede evitar que este socialismo democrático que comienza a emerger en Puerto Rico se comience a convertir en la fórmula de gobierno que quieran imitar otros países, como entonces, por ejemplo, Ecuador, como por ejemplo, Argentina, que están en próximas elecciones, lo mismo que otros países más. Esa es la gran situación y complicación que tiene en este momento Donald Trump y la influencia que tiene Puerto Rico en Ecuador. Muchas gracias.